Bien amigos, pues aquí estamos en la comunidad de Lobatos, Valtarizo, Zacatecas, el día 2 de diciembre de 2022, en la celebración de una muchera más del ejido de aquí de la comunidad, así que pues sean ustedes bienvenidos esta mañana fría, muy fría aquí desde Lobatos, Valtarizo, a toda la gente que nos interesa a través de este su canal, pues sean ustedes bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos, estamos iniciando otro año más, esperemos que nos vaya bien, gracias a toda la gente que pues se ha suscrito a mi canal en estas últimas fechas, a la gente de Lobatos, a la gente de todo Valtarizo, a la gente de donde quiera, de cualquier parte de la República Mexicana, del extranjero que se suscriba a mi canal, muchísimas gracias, esperamos seguir activos todo este año, si Dios nos da esta vida, si Dios nos da salud, y pues poderles compartir imágenes aquí desde su tierra, Valtarizo, su tierra Zacatecas, desde nuestro país, México, así que pues se los ha logrado de pronto a ustedes, no se olviden suscribirse, comentar, y compartir los videos que tenemos con ustedes. ¡Gracias! 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 Y pues iniciamos este recorrido con las principales que hay aquí en la comunidad de Lovato, de Alparezo, del festejo, de aniversario del equipo de Lovato. Asm� P este recorrido, pues, llevanta bandera José, José Ruiz de Chávez, rena de las fiestas. быть suctionadas, acompañados por ahí, algunos secretarios, la música de banda. acompañados, todos saben que abften la escuela primaria, Ignacio Zaragoza. y aquí... Más atrás Que te echa ropa Y deje de la comida 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 aquí de la provincia a esas bellezas a ellas no les hace el frío ahí lo estoy viendo, se están viendo ellas están contentas entonces esto como se les mencionó ahorita nosotros nos sentimos orgullosos porque es nuestra tradición de años y queremos conservarla para que esto no se acabe también quiero agradecer la presencia aquí de las autoridades municipales que también acudieron a la invitación muchas gracias muchas gracias muchas gracias también quiero decirles que estamos en unos momentos difíciles pero que con toda la voluntad y todo el esfuerzo que pongamos todos aquí presente también las madres de familia que yo pienso que también lo hicieron de alguna forma con muy voluntad con mucha voluntad gracias madres de familia muchas gracias también los muchachos de Atorayo los charros que también también les dieron el favor de acompañarnos entonces pues muy agradecidos estamos y ojalá ojalá que esta tradición no se acabe y la voluntad del pueblo de los atos siga adelante muchas gracias bien y pues seguimos aquí en la cuna de Lovatos Valpreso en el aniversario del ejido de la fundación del ejido de Lovatos de la misma comunidad y pues agradecemos a la gente de la comunidad al delegado don Jesús por habernos hecho la invitación para estar aquí presentes el día de hoy compartiendo estas imágenes con ustedes ya tuvimos el recorrido por las principales calles de la comunidad y pues ahorita estamos aquí pues disfrutando un rato con la gente se están preparando por aquí unos chicharrones así que vamos a ver cómo va los chicharroncitos el día de hoy pues para compartir con todos los secretarios y con toda la gente que pues los acompañó el día de hoy en el desfile por ahí por la tarde pues tendrán un pequeño festival acá en el Teatro del Pueblo donde pues es donde se llevan a cabo las secretarias de la feria regional de aquí de Lovatos así que pues ahí está un saludo grande para toda la gente de Lovatos que nos sintoniza y pues bueno muchos paisanos que vinieron en esas fechas de diciembre de fin de año ya muchos de ellos se regresaron pero bueno esperamos verlos en un próximo bueno más bien para finales de año a toda la gente que suele disfrutar de esas fiestas de fin de año que pues volverles a ver por acá y a las gentes que por aquí están presentes pues agradecerles también un saludo grande para todos ustedes que nos salimos un fallado un saludo para que acción poacciones que nos saquen como lo demás de la gente ¡Gracias! 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 ¡Listo! Queremos felicitar a todos los ejidatarios aquí en este día 2 de enero Y bueno, nos sentimos contentos de acompañarlos Aquí el grupo de charros El grupo de personas que se reunieron Estamos contentos de estar oyendo aquí la música un ratito Y mandamos saludos, pues aprovecharos Mandar saludos a la gente de Chicago De Colorado De California De Texas a toda la gente que no ha podido venir en estos últimos tiempos, pero Dios quiera y pronto se reúnan también aquí con nosotros para disfrutar de estos eventos hay rodeos hay muchas fiestas y bueno, pues estas son también de las fiestas bonitas aquí que celebramos Casi con eso terminan las actividades de todo el mes de diciembre Ya casi terminamos lo que son las fiestas de diciembre las de las ferias ¿Y con eso si arrancas? Con esto cerramos ¿Cuál es su nombre? Eliseo Ramírez radicamos por allá en Denver, Colorado y bueno, enviamos saludos a toda la gente de Colorado Ándale, muchas gracias, sigan disfrutando Usted, chile, don Carlos platíquenos un poquito del ejido de Lobandos Bueno, pues como como todos lo sabemos llegó un 2 de enero de 1939 hay que notar que llegó en los tiempos del general Cárdenas cuando era presidente de la república y el ejido de Lobandos tiene el orgullo de que la decisión final para otorgar el ejido de Lobandos la dio personalmente el general Cárdenas porque fueron al principio fueron comisiones en una comisión que fue no principalmente del ejido sino de parte de los pequeños propietarios de los cuales mi padre era secretario general mi padre Vigencio Ramírez Burciaga ganó en todas las instancias para que no fuera elegido Dado a Lobandos ganó a favor de la pequeña propiedad pero entonces le dijeron no tienes toda la razón moral del mundo pero vamos a conseguirte una entrevista con el general Cárdenas que va a venir a San Luis Potosí y se la concedieron y ahí el general Cárdenas lo convenció de que el ejido era lo más justo entonces mi papá renunció a la pequeña propiedad y se integró al ejido se integró al ejido bueno van comisiones y comisiones a México por la resolución final pero por miedo al peligro que representaba su representación o por dinero o por intereses nunca pudieron traer la resolución hasta que fue don Jesús Guerrero don Refugio Ramírez mi abuelo y ellos fueron los que trajeron la resolución final del ejido de Levatos aquí con nosotros un 2 de enero de 1939 en los tiempos del general Cárdenas pero el general Cárdenas fue el que convenció a mi padre siendo representante de los pequeños voluntarios de que se cambiara el ejido y trajeran pues ya el ejido como está aquí en Nueva York esa es la historia verdadera del ejido claro que don Jesús Guerrero y mi abuelo la trajeron la resolución pero con el apoyo con el apoyo de los demás seguidatarios esa es la historia de la trayectoria del ejido es muy hermosa la presencia del ejido porque el ejido hasta nuestros días ha parido no me equivoco docenas de profesionistas maestros en gran cantidad ingenieros doctores licenciados y esos son brutos del ejido entonces el ejido no fue en vano fue vigente y orgullosamente yo soy de aquí de Loan soy ejidatario también de Loan más o menos cuántas personas eran al principio de ejidatarios creo que eran 80 por ahí más o menos y ya después se integran y actualmente somos 200 doscientas y tantas pasan de doscientos mire una cantidad aproximada de ocho mil o nueve mil hectáreas de extensión del ejido pero ya le digo esas veces lo bueno que el ejido un electrito ya está desorganizado pero ya dio su fruto y en el tiempo que tiene la estancia han parido muchos promocionistas que están impulsando el progreso de nuestra tierra muchas gracias vamos a tratar de gustar de convivir junto con los compañeros por aquí con todos los ejidatarios y con todos los compañeros por aquí que todavía nos acompañan vamos a enviar esta canción por ahí dice ni el dinero ni nada que dices querido nuestra gente no me dejas que me dejas que otros te cantan ni me dejas la parte de tu un onda ternura no me dejas no me dejas no me dejas que me dejas que me dejas no me dejas no me dejas no me dejas yo no me dejas yo no me dejas no me dejas no me dejas separarnos separarnos no me dejas no me dejas no me dejas que me dejas Y si piensas, manda una carta mejor y no la escribas Este abierto corazón te lo explico, mirando tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos, me voy de tu vida Y si ya no hay amor, me voy de tu vida Y si ya no hay amor, me voy de tu vida Y si ya no hay amor, me voy de tu vida Y si ya no hay amor, me voy de tu vida Y si ya no hay amor, me voy de tu vida Y si ya no hay amor, me voy de tu vida Y si ya no hay amor, me voy de tu vida Y si ya no hay amor, me voy de tu vida Y si ya no hay amor, me voy de tu vida Y si ya no hay amor Y si ya no hay amor, me voy de tu vida Y si ya no hay amor, me voy de tu vida Y si ya no hay amor, me voy de tu vida Y si ya no hay amor, me voy de tu vida Y si ya no hay amor, me voy de tu vida Y si ya no hay amor, me voy de tu vida Y si ya no hay amor, me voy de tu vida Y si ya no hay amor, me voy de tu vida Y si ya no hay amor, me voy de tu vida Y si ya no hay amor, me voy de tu vida Y si ya no hay amor, me voy de tu vida Y si ya no hay amor, me voy de tu vida Y si ya no hay amor, me voy de tu vida Y si ya no hay amor, me voy de tu vida Y si ya no hay amor, me voy de tu vida Y si ya no hay amor, me voy de tu vida Y si ya no hay amor, me voy de tu vida El astro sabe que no, el reto es el destino, el reto es el destino, el reto es el destino. Juan Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están con el festejo del aniversario elegido? Mire, estamos muy contentos, porque este evento es un evento muy importante, este no es un evento cualquiera. Si la gente necesita uno de hacerles ver, esta tradición que nos dejaron nuestros antepasados, es una tradición mucho, mucho, muy importante, porque el esfuerzo que hicieron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, porque esto no se logró, al año más se va. Fueron años de lucha, de trabajo, para que ustedes ahora tengan su tierra, cada quien. La tristeza que olvidemos que se derramó mucha sangre, personas inocentes, pero más las personas que anduvieron por delante para fundar. A mí me platicaba mi abuelo, gracias a Dios, mis dos abuelos participaron en la revolución, traigo sangre de revolucionarios. Es por eso que estoy haciendo esta representación aquí en mi comunidad. Mucha gente me dice que me gusta, que porque me queda, que por eso estoy. No, 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 es que los sentimientos que yo siento son los sentimientos que mucha gente ignora. Y esos sentimientos que yo siento los quiero compartir, ¿cómo? Con hechos, sirviéndole a mi comunidad, sirviéndoles a mis compañeros, haciendo representaciones para que esto no se termine aquí. Aquí en Lovatos, aquí en Lovatos es cuna de gente revolucionaria. Nada más que nos hace falta quien lo difunda, quien nos haga un escrito para que nuestros... Para que quede plasmado toda esa historia, ¿verdad? Para que nuestros antepasados se sepa, o cuando menos que haya quien tome en cuenta el esfuerzo que hicieron. Me platicaba mi abuelo, que por aquí se llama un arroyo, se llama el arroyo hondo. Por allí está una nopalera, todavía existe. En esa nopalera hacían juntas, a escondidas. Porque si los descubrían, los colgaban. Dice, lloviendo, lloviendo hacíamos las juntas a escondidas porque no podíamos hacer una junta abierta. Íbamos a comisiones a Zacatecas en burro. ¿Se imagina? Sí. Todo eso me motiva a mí para seguir haciéndole toda la lucha posible para mantener a los compañeros y no creernos en las cosas que por ahí se divulgan. Que el ejido no sirve, que el ejido no tiene ya, sí la tiene. Únicamente que los gobiernos anteriores tuvieron la culpa de hacernos huevones. ¿Y cómo? Por mantener los votos, por mantener el liderazgo. Eso, eso es lo que yo quiero, que desaparezca. Que de aquí para adelante seamos luchadores del campo, pero que sean de nuestras propias decisiones. Que nadie nos manije, que nadie nos compre. Porque el que compra y se deja vender es traidor a su patria. Yo quiero mandarles un mensaje a todos los compañeros, a los migrantes que están en Estados Unidos. Que no se les olvide que aquí estuvieron y se fueron por allá, porque aquí estaba la carestía dura. Y que ahora que vengan, ya poquito alivianitos, no, 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 no piensen que ya, 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 aquí seguimos nosotros. Estos que estamos aquí, estamos en pie de, 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 de hacer, prosperar. Dicen, el ejido ya no sirvió, el ejido ya se acabó. No, no, lo que se le acabó es la voluntad a la gente, porque ya no quieren participar en las tareas. Todos, todos, este, hacen reclamos de derechos, pero las obligaciones ya las están olvidando. Y eso a mí no me, a mí no me, a mí no me gusta. Quiero decirles a los compañeros migrantes de Estados Unidos, antes lo que nosotros sembrábamos era para, para, para comer, para vestirnos. De ahí, del maicito comprábamos todo. Ahora ya no, ahora ya lo, lo reformamos, eh, sembrar para, forrajes de, para de los animales. Claro. Porque ya, no, el maíz se, 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 se bajó, bajó de precio, ya no, ya no hubo, ya no hubo, ya no hubo sustento para nosotros sobrevivir. Entonces, todo eso, todo eso necesitamos de, 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 de hacer las cosas para que los nuevos ejidatarios que queden, que si es que quedan, pues sigan con la tradición. Sí, así es. Entonces, enhorabuena y muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y por dejarnos compartir con la gente estos momentos tan especiales, esta tradición que no se olvida y, pues, echarle ganas. La gente de Lobatos es trabajadora y, pues, bueno, aquí está parte de ese esfuerzo. El esfuerzo de, de algunos cuantos que por allá iniciaron el ejido y que, pues, bueno, con ellos se fueron beneficiados muchas familias. Y es el sustento, la tierra de muchas familias de aquí de Lobatos. Muchas gracias, don Jesús. Que pasen muy buena tarde y sigan disfrutando de esta fiesta. Gracias, profesor. Ándale, pues. Estamos en el momento. Gracias, profesor. Sí, sí. Gracias, profesor. Sí, sí. ¡Gracias! 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 Bien amigos y pues nos pedimos esta tarde 2 de enero de 2023 aquí desde la Cade de Lovatos, Bambes Artecas en el aniversario de la fundación del ejido de Lovatos, Guata Jesús Guerrero en el año de 1900 y en la historia de nuestros carridos el talento de don Carlos Rodríguez y bueno pues, estos momentos pocos se dan porque poco la dejamos este hombre cuando no andan en la leña se les olvide sus vivencias y la dimusión ¡Gracias! 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 Gracias.